José García Seguimos más nítidos que nunca Bueno, y esa no es la vecina tuya Ella ya se metía en esa ventana ajena Parece cámara de fotomulta Carajo, deje su chisme A mi vecina la chismosa Póngale cuidado que ella es bien peligrosa Parece una cámara escondida y que cosa Sale a la esquina pero bien bizarrosa Mi vecina la chismosa Póngale cuidado que ella es bien peligrosa Parece una cámara escondida y que cosa Sale a la esquina pero bien bizarrosa Y si llego temprano Chisme, chisme Se le hacen la visita Chisme, chisme Porque he visto diferente Chisme, chisme Y hasta porque tengo gripa Chisme, chisme Mi vecina la tiene clara Si suena una piedra, ella se dispara Y si le pregunta, ella no sabe nada Parece reportera del diario Semana Mi vecina la chismosa Póngale cuidado que ella es bien peligrosa Parece una cámara escondida y que cosa Sale a la esquina pero bien bizarrosa De su chisme Mi vecina la chismosa Póngale cuidado que ella es bien peligrosa Parece una cámara escondida y que cosa Sale a la esquina pero bien bizarrosa Lucho Mosquera Más nítido que nunca Original Sónico Oiga Y como es que es el pase de la vecina manito Enseñame, lo enseñame Un, dos, tres Y si llego temprano Chisme, chisme Se le hacen la visita Chisme, chisme Porque he visto diferente Chisme, chisme Y hasta porque tengo gripa Chisme, chisme Y si llego temprano Chisme, chisme Y me hacen la visita Chisme, chisme Porque he visto diferente Chisme, chisme Y hasta porque tengo gripa Chisme, chisme Mi vecina la tiene clara Si suena una piedra ella se dispara Y si le pregunta ella no sabe nada Parece reportera del diario Semana Oiga Mi vecina la tiene clara, clara, clara Parece reportera del diario Semana Mi vecina la tiene clara, clara, clara Ah, clara, clara, clara Oiga manito Esa Lucho Mosquera Si que la tiene clara Ah Mira la chismosa esa de la vecina Lucho Mosquera Ja, 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 ja Original Ay, de lo duro, ¿viste? De lo duro ¿Cómo es que suena eso? Más líquido que nunca Mi vecina la chismosa Póngale cuidado Que ella es bien peligrosa Parece una cámara escondida Y que cosa Sale a la esquina Pero bien bizarrosa Ay Mi vecina la chismosa Póngale cuidado Que ella es bien peligrosa Parece una cámara escondida Y que cosa Sale a la esquina Pero bien bizarrosa Lucho Mosquera Ay Ay Más líquido que nunca Ay Ay Coge, coge Ay Sonic Ay Ay Original Ay Coge, coge Coge, coge Coge, coge Observe Answer Cora Acglades Cora advisors Cora